Me llenó de mucha alegría poderlo decidir en esta su casa, la casa grande, el Capitolio de Puerto Rico, la casa del pueblo. Para mí este día es sumamente especial. Tengo el privilegio de que todavía cuento con mi padre en vida y a mi madre. Sabemos que existen muchos reconocimientos profesionales por lo que es el deporte, pero para eso se trabaja mucho, se estudia, se realizan muchas actividades, pero para ser padres y madres, para eso Dios nos bendice y nos da una sabiduría que nos va guiando en el camino y nos llega hasta aquí, que es recoger los frutos de esta trayectoria de vida que es ser papá. Hoy dedicamos y reconocemos esta trayectoria, una trayectoria que muchos de ustedes cuentan con esta bendición y por eso es que nos reunimos hoy en la mañana de aquí. Y por eso es que yo quiero hacerle mi mayor reconocimiento y traerlos hasta acá. Muchos dirán, ¿por qué no lo hacemos en el distrito? Pero hay que darle a conocer que en Puerto Rico existen familias muy unidas, familias que sienten ese orgullo de tener en vida a los papás y al que celebrarlo. La figura del padre es muy importante en nuestra sociedad, hay que atesorarla. No todos tenemos el privilegio de haber tenido a nuestro padre al lado caminando nuestras rutas, nuestras decisiones, personas. Así que yo me la atesoro. Yo disfruto la dicha de tener el poder compartir con mis hijos, disfrutar de sus aciertos y desaciertos, llorar con ellos, reír con ellos. Este fin de semana pasado me fui para una actividad en Puerto Rico y me fui a hacer un concierto con ellos a bailar. Normalmente subo el video el domingo, o sea, ir viral porque estaba bailando una cosa ahí que yo no sé ni qué era. Pero a ellos les gustaba y a mí me gustaba. Y esa es la dinámica, ¿verdad? De esa dinámica de la familia, que son nuestros principios, que son nuestros valores. Y qué bueno que Estrella tiene la sensibilidad de mantener lo que son lo que pensamos, lo que añoramos, lo que verdaderamente es prioritario para nosotros los puertorriqueños que es nuestra familia. Y a pesar de las cosas difíciles que nosotros tenemos que tener todos los días aquí, la prioridad de nosotros, nuestra fe, nuestra esperanza y mantener esa familia unida, fuerte para echar para adelante el futuro del país. Que Dios les bendiga y cuenten con nosotros siempre. Agradecerle y extenderle mis agradecimientos de la familia a nuestras representantes y amiga Estrella Martínez Soto, el cual ha hecho un gesto muy hermoso en el día de hoy, no solamente a nosotros los padres, sino a nuestros hijos, a nuestras esposas y a nuestra familia. Porque usted ha trastocado la fibra de toda la familia. Dios te bendiga mucho a Estrella, seguimos orando por su papá. Y quiero dejarles saber que así como existen estrellas en el cielo, existen en la tierra con nuestra representante y amiga Estrella Martínez Soto. ¡Que viva!